No somos de Abinader, no somos de Lionel, no somos de Abel, no somos políticos. No es que no se puede votar, usted puede votar, es un deber votar. Cuando estoy hablando de vender votos, es tú votar porque te den dinero, porque te den 500, porque te dieron 1000, porque te dieron 1500, porque te van a su iglesia, porque te van a tirar platos. Y a usted, tú sabes lo que tú estás haciendo, vendiendo tu dignidad. Mi hermano, las elecciones es el domingo. Escucha los cristianos que están ahí. Tú el cristiano que vota por Abinader, sea profeta, sea evangelista, sea misionero, sea diácono. Tú el cristiano que vota por Abinader. Tú tienes al diablo metido hasta por la sangre. Yo sé que a mí me van a matar en este día. Yo creo que a mí me van a matar en este día. No somos políticos. Oye, por mí no votes por nadie. Tú el cristiano que vota por Abinader. Abinader, da a favor del voto que hizo Abinader en contra de Israel. Siento la gloria del que me envió. Tú el cristiano que dice lo contrario, tiene al diablo metido hasta por la sangre. Vengo bravo, vengo revolteado, vengo rebelde en contra del pecado. Porque hay cristianos que dicen no, varón, no es de Israel que habla. Tú sabes lo que ellos están tratando de decir que tú puedes mal decir Israel actual. Si no es de Israel, ¿de qué habla? Dime de cuál Israel es que habla la escritura. Por ellos, Estados Unidos o sus aliados, Israel, nos acusa a nosotros, a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! ¡Maldito seas, terrorista y asesino! ¡Maldito seas, terrorista y asesino! ¡Y viva el pueblo palestino! ¡Pueblo heroico, pueblo bueno!